Se refiere a un montón de diputados de distintos grupos a decir que aquí no han levantado nunca una persiana, que no han trabajado. ¿Pero qué han trabajado ustedes? Pues supongo que algunos lo habrán hecho. ¿Pero cómo se atreven a hacer una caricatura así? Ese es el nivel parlamentario que ustedes reclaman y vienen aquí y llaman clasistas al resto del mundo. Y lo dicen ustedes que se han negado a aceptar la propuesta de Vox, de que se paguen las mascarillas a todos los españoles, porque hay españoles que ya tienen que elegir entre mascarillas o leche. Ese clasista y machista es no pagar la seguridad social a tu asistenta, que es lo que hacen algunos diputados de su grupo. No les admitimos ni una sola lección, señoría. Esta es la performance que hoy ha organizado su jefe. Han salido aquí únicamente mujeres a tratar de hacer la caricatura... ¡Suscríbete al canal! Gracias.